Hola, ¿qué tal amigos de Floatisero? Bienvenidos una vez más a Floatisero, tu canal de noticias con Flo. Y sí, señores, como estás viendo acá, vamos a hablar de polaco porque se pronunció el día de ayer acerca de la tiradera entre Residente y Cocuyuela. Ya sabemos que muchísimos artistas se han pronunciado, y Tito, Tempo, Joel, y casi creo, si no me equivoco, aunque Tempo está ahí, que no le va a nadie, pero la mayoría de los artistas ha dicho que de hecho Residente perdió contra Cocuyuela. ¿Y qué crees que dijo el mismo polaco? Lo mismo. También cree que, y considera, a pesar de que también lo respeta muchísimo, y habla muy bien de René, de Residente, pero sí entiende que Cocuyuela le metió, le dio más punchline, e hizo una tiradera como que más estructurada, la música y todo, o sea, todo el concepto de una tiradera creo que le quedó muchísimo mejor. Está dicho por el propio polaco que es un rapero hipopero reggaetonero, como tú lo quieras llamar, pero que tiene un millón de tiraderas detrás y que sabe bastante, bastante de todo lo que es en las tiraderas. Ahora, mi pregunta para ti, ¿qué crees que pasé con esto? De hecho, es un video bastante largo. Por supuesto, sabes que siempre aquí en la descripción te voy a dejar el video para que tú veas todo lo que dice y cómo explica paso a paso, así como hizo el mismo Tito el Bambino, que no es que llegó y dijo a la loquera, no, que le ganó porque esto y lo otro, sino que explica por qué él entiende que, de hecho, hay que pensar también y escuchar bien a todos estos que son grandes exponentes de la música urbana y sobre todo el polaco que sabe muchísimo de lo que es la tiradera. O sea, personas como Tempo, Polaco, no sé ahorita qué otro opinar, pero que opinen acerca de una tiradera y que digan tiene bastante peso porque son personas, músicos, cantantes reconocidos y sobre todo en esta área que ambos se manejan muy bien. Por el otro lado, también te publiqué que Elio, que eso ya sí es entendido, que Elio siempre se la va a dar a Coscuiela, así no lo haga mal, pero Elio le dijo al mismo Coscu, prácticamente le pidió que no saque él otra tiradera, o sea, que no haga un segundo round porque él entiende que quien debería tirarlo es Residente, ya que para todo el mundo, según él, aquí yo siempre te estoy aclarando todo, según él, perdió Residente y la mayoría de las personas también han dicho que perdió Residente y que quién debería responder para que Coscu saque eso, pero al parecer Coscuyuela está desesperado, como te lo dije en el video anterior, para seguir montando esto y que te le responde y sacar otra, y no sé si con esto buscarse un choliseo que él lo ha hecho un montón de veces, sí, ¿con quién? Cuando le tiró al mismo tempo, cuando le tiró también a Anuel, y bueno, de hecho se fue soldado en esto, no sé si también será una estrategia, pero es válida porque, sí, a ver, vamos en la tiradera, todo se vale. Ahí te puse par de cositas más también, Marvel parece que se quiere meter aquí, no tirar en esto, sino que le tiró un par de barras ahí a alguien, no sé a quién específicamente, pero bueno, lo cierto es que la gente también se le agarró encima, vinieron varios representantes, me imagino que quieren y sienten y piensan y consideran, porque también es considerable que su gallo, o sea, Residente ganó, le cayeron encima al polaco en su Twitter diciéndole de todo, y polaco lo que hizo fue, ¿saben qué? Agarren a su gallo, hagan ustedes lo que ustedes quieran y déjenme a mí tranquilo, porque yo estoy ahorita enfocado en otra cosa, ¿en qué? Porque de hecho acaba de sacar un tema trap donde se ve súper fluido, pero a pesar de toda esta controversia y todo lo demás, se posicionó en número 22 trending, y si no estuviera, ha estado un poquito mejor, pero la gente todavía sigue pensando en esto, es tanto así que a él también le preguntaron, y el mismo polaco ahora se fue viral con su respuesta acerca de quién ganó esta tiradera, como te lo dije al principio, si te estás viendo este video ahorita, es que el mismo polaco dice que René perdió y Kocuyuela ganó este primer round, pero uno no sabe un segundo o un tercer round, aquí todo se vale. Ya hasta acá esta noticia que te quería tener el día de hoy, espero que te haya gustado y que lo hayas disfrutado, si fue así como siempre te digo, recuerda suscribirte, suscríbete, 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 de verdad, que siempre te traigo todo lo que está pasando, suscríbete, comparte este video con tus panas, primos, hermanos, novias, amantes, esposas, amigas, primas, con todo el mundo, ya tú sabes para qué el flow los acompaña, recuerda que el link está abajo y suscríbete, suscríbete, like, suscríbete. Nos vemos. ¡Suscríbete!